Y si alguien más A veces el problema de eso es que se lo va a grabar en tres videos Sí, pero sí es que si graba en tres videos o en dos porque la vez pasada que se me fue la luz lo hice en dos videos y no hubo problema porque solo suman los minutos de los dos videos Pero A las nueve hay clases Ok, vamos a chequear asistencia Aida María, antes de que vuelva a pasar Present teacher Alejandro Ernesto I'm tired Alfredo Antonio Ana Trinidad Present teacher Carlos Armando Claudia Stephanie Claudia Stephanie No está Claudia Stephanie Ah sí, aquí está Stephanie Ya vi que me escribí en el chat Diego Edgardo Diego Edgardo Valter Alguien está soplando Sí, voy a mutear quizás Espérenme que no veo los participantes No sé qué le está pasando a esta cosita Daniel no está No lo veo Ok, entonces no está Dinora Estela Dinora Estela Dinora Estela Dios me solicita Present Present Edwin Jesús Present Edwin Jaciel Edwin Jaciel Edwin Jaciel Edwin Jaciel Cuarto Voy a silenciar Y el que vaya mencionando Por favor Este Me Me ayuda Me ayuda Edwin Jaciel Edwin Jaciel Edwin siempre lo veo Que se conecta Pero no responde Ok Emily Yamilet Present Emma Tatiana Present Fátima Verónica Fátima Verónica Creo que no está Ok Glenda Yamilet Present Irwin Norberto Present teacher Glenda Yamilet No sé si ya la mencioné Present Ok Jacqueline Jennifer Present Teacher José Josué Mauricio Yes Present Katerina Abigail Katerina Abigail María María Catalina Present María Eugenia Present teacher Norma Evelyn Present teacher Ok Lee de Jesús Ok Lee no se conectó ahora ¿Verdad? Ok Oscar David Oscar David Mela Antonio Dear teacher Reina Carolina Present teacher Rosa Guadalupe Present teacher Good night teacher Good night Ya me voy a una reunión teacher Gracias God bless you God bless you God bless you God bless you too Ok Sara Walter Rafael Present teacher And Yasmina Stephanie Present teacher Ok Thank you so much Ok It's on Ok Si les decía En el otro programa Es como En una sesión Se ve como Cómo trabaja una maquila El personal que trabaja En una maquila Y cosas así Entonces Y ya empieza De un solo ¿Verdad? No No vamos Como Se tiene que ir adaptando Porque A veces Hay una sección Que es solo para Relacionado a contabilidad Y cosas así Entonces Es bien diferente Así que Estamos bien acá Ok Relacionado a la plataforma ¿Tienen algún ejercicio O algo que quisieran ver Antes que terminemos? ¿Alguna pregunta? Solo una consulta Mis Fíjense Bueno Son dos Son dos consultas La primera En la sesión Uno Yo ya la completé Voy por la mitad De la sesión Cinco Pero en la sesión Uno Siempre creo Que en uno De los ejercicios Que tenemos que hacer En el último Me aparece Cero cero Como que si no Lo he hecho Que es Uno donde Creo que había Que calcular Nuestra Nuestra talla O nuestro peso Pero me parece Que no lo he hecho Entonces No sé si eso Me va a afectar Sin embargo La sesión Uno No me aparece Completa La sesión Dos Si le aparecen Completas Las barritas Rojas Me dice No Este Los Abajo De las barritas Rojas Ajá No El cheque verde Si está En la sesión Uno Donde no me aparece El chequecito verde Es en la sesión Dos Y esa Esa está Completa También Y no sé Por qué No me aparece Y me mandaron Un mensaje Jason Si no me equivoco Hoy me mandó Un mensaje Donde me preguntó Que si tenía Problemas Con contestarlas Porque me dijo Que iba Atrasada Y ya estoy Terminando la sesión Cinco Que es la última Entonces Yo actualicé Las notas Ahora en la tarde Glenda Y solo la homework De la sección Cinco Le falta De ahí Todo me aparece Completo Y lo he actualizado Ahora El folder Sus notas Así que no se preocupe Porque aquí En el Aquí tengo Sus notas Tengo la sección Uno Me aparece Al cien por ciento Sección dos Cien por ciento El tres igual El cuatro También el cien por ciento El cinco Ya lo empezó Lo llevó la mitad Ajá Por eso me aparece Que lleva el tres Treinta y tres Y el mitad Le aparece Completo Así que no se preocupe Ah En el transcurso De la mañana Sí Me afligió Cuando me mandaron Ese mensaje Porque creí Que quizás Me estaba Tocando en cuenta Algo Las actualicé Como a las once Las notas Alguien más Que tiene algún problema O alguna duda Con su avance No Ok So We're gonna Stop here Hasta miedo Tengo que terminar La meeting Ok Nos vemos el próximo Miercud Yes See you on Monday No One day Have a wonderful Weekend And Be safe No No me está Ensalando el video Bye Take care Voy a mandar Mensaje Que nos conectamos Mañana No Ya le voy a escribir Si duro la hora Ni el otro Ni el otro Viernes No 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 Vamos a estar Pendientes De que se graben Todas Así completitos Y avísenme Así como ahora Se ve todo Se ve todo Y entramos En pánico Teacher Yo mejor Creo que debería De preguntar Si se grabó Y no cortarla Ahorita Unos Ocho minutitos Más Por cualquier Cosa De noche No creo que Alguien esté Conectado Pijama Party Teacher No De hecho Le voy a tomar Un screenshot A la cosita Donde aparece El tiempo Que hemos estado Conectados Ok Ya Ok Ya tengo pruebas See you on Monday Enjoy your Weekend Thank you Bye See you Monday Have a good Weekend Thank you Teacher Good night Everybody Bye Good night